Bajo investigación, un adolescente de 13 años acusado sabe de qué? De haber abusado sexualmente de una de sus compañeras de secundaria. Bajo investigación se encuentra un menor de 13 años acusado de haber presuntamente violado a una de sus compañeras en un plantel escolar en Jalisco. De acuerdo con familiares de la víctima, los hechos de esta presunción de abuso sexual ocurrieron el 3 de junio en los salones de esta secundaria número 51, ubicada en la colonia Santa María del Públito del municipio de Zapopan. El tío de la pequeña de 12 años se dice preocupado pues desconoce en su totalidad qué ha pasado con el presunto agresor, debido a que vive en una casa hogar de nombre Los Pinos, en la colonia Ciudad Granja del municipio de Zapopan, y los titulares del lugar no dan respuesta. Sin embargo, el caso ya fue turnado directamente a la Secretaría de Educación del Estado, aseguró el director de la Escuela Secundaria Técnica número 51, Víctor Ortiz, afirmando que ya tienen conocimiento del caso y es investigado por el órgano interno de control. Todo está bajo, lo hemos entregado en tiempo y forma y toda la información la tiene la secretaría. De hablar personalmente del caso, esto fue lo que expresó. Ojo, jovenazo, en buen plan tengo prohibido hacer cualquier declaración. Todo lo que quieran saber ahorita el área de información de la Secretaría de Educación Pública, es la que entré. Si no, encantado la vida, hasta te invitaba que fueras. Familiarias de la pequeña agredida ya cuentan con estudios realizados en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y del Hospital Soquipan, que comprueban el abuso sexual. Solo esperan presentarlos ante la autoridad competente. Lo que preocupa aquí es sobre la reparación del daño y la ley de menores infractores del Estado de Jalisco. En esta situación, el presunto responsable podría no afrontar cargos por ser menor de edad. El rango de edad de adolescentes entre 16 y menor de 18 años máximo podrá estar internado 5 años, a pesar de la gravedad de sus acciones, así sea un homicidio. Los jóvenes entre 14 y 16 años podrán pasar un máximo de 3 años, mientras que un menor de 14 no podrá ser internado. Aunque el joven cumpla la mayoría de edad durante su internamiento, continuará en el sistema para adolescentes hasta que cumpla su sanción. Para Imagen, Israel Orozco.